El Máster Universitario Internacional de Formación y Gestión en Medicina Humanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos se desarrollará en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y para su desarrollo ha contado con la colaboración de cinco ONGs de primera línea. Se compone de 600 horas en las que los alumnos abordarán cuestiones como el contexto socioeconómico de la acción humanitaria, el funcionamiento de una ONG, los recursos humanos o el control de las enfermedades infecciosas y todo ello de la mano de docentes, expertos de carácter internacional, procedentes de universidades e instituciones europeas. Además, los alumnos de este máster también podrán desarrollar una parte práctica sobre la acción humanitaria en programas de desarrollo, la asistencia en campos de refugiado durante los conflictos y la exclusión social en países desarrollados. Una de estas materias, concretamente el módulo de asistencia médica en conflictos y campos de refugiados, será financiada directamente por la Compañía de Seguros Médicos ASISA, después de haber firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por ver el video.